hola chicos y chiques de youtube espero que les gusten este vídeo esto es lo que se llama naturaleza qué hermosura de naturaleza se ve aquí hermosa naturaleza se ve se siente un aire puro hermosa naturaleza todo lo que nos brinda esta hermosa naturaleza aquí vemos unos guacamayos que están en peligro de extinción debemos cuidarlos a 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